Para la comunidad de Madrid, para mí, a título personal, pero creo que para todos los madrileños a quienes tengo el honor de representar, el que hayamos podido destinar 4 millones y medio de euros, un poquito más, 4.652.000. A través del plan Prisma actual para construir esta biblioteca municipal, que va a llevar el nombre, nada menos que de Lope de Vega, es, creo, una gran noticia. Se ha hecho y se ha diseñado en dos plantas. Se ha dotado de un salón de actos, de un área infantil, con BBTK, de una sala general de consulta, con 388 puestos de lectura y, además, nos hemos querido adaptar a las nuevas tecnologías y hay una zona en la que se puede acceder a 30 puestos informáticos. El edificio tiene capacidad para 80.000 volúmenes. Por eso, señoras y señores, yo hoy quiero destacar que la Comunidad de Madrid está plenamente comprometida con el objetivo de que todos sus ciudadanos vivan donde vivan, en las grandes urbes o en los pueblos más pequeños o en las ciudades medianas, puedan tener siempre acceso a las mismas oportunidades y a la misma calidad de vida, porque creo que esta es una magnífica infraestructura. Muchísimas gracias.